¿Cómo es el caso de nuestro compañero Ángel? Si quiere que esto se acabe, ¡realmisión! ¡Mir, mil y al mil! ¡Esplota y despeden! ¡Mir, mil y al mil! ¡Esplota y despeden! Y si esto no se apaya, y si esto no se arregla, y obrero despedirá, y obrero despedirá, y obrero despedirá, y obrero despedirá, y obrero organizado, y obrero despedirá. ¡Los patróneros, a que deseamos el conflicto! ¡Soy vamos a estar aquí hasta conseguir la remisión! ¡Llega misión, compañero despedido! ¡Llega misión, compañero despedido! ¡Llega misión, compañero despedido!